Esta es la canción de los Play que más se me parece a mis seguidores Yo nací en el pueblo, vivo en el pueblo Donde la gente todo es de alma noble y de buen corazón Soy hombre sincero, porque mis viejos en mi alma infundieron Sanas costumbres y hacer como soy Yo soy tan puro como el mando son del cielo De sangre ardiente como el luz del sol Yo soy tan puro como el mando son del cielo De sangre ardiente como rayos son del sol Yo soy de ustedes, de ustedes como ustedes de mi Soy el que finge estar alegre para vernos feliz Yo soy de ustedes, de ustedes como ustedes de mi Soy el que finge estar alegre para vernos feliz Soy el que en cada canción lleva un mensaje de amor Hasta me juego la vida Por defender el folclor ya que las canciones son el alma de mi guajira Yo soy la tú del cardón y la más vive expresión de mi gente campesina Hombre que con gran valor trabajan de sol a sol para ganarse la vida Yo soy de ustedes, de ustedes como ustedes de mi Soy el que finge estar alegre para vernos feliz Yo soy de ustedes, de ustedes como ustedes de mi Soy el que finge estar alegre para vernos feliz Así como es de sus amigos y amigos Yo nací en el pueblo Vivo en el pueblo, vivo en el pueblo Vivo en el pueblo, donde las mujeres son como flores sinceras y fieles Soy cual pregonero, vivo cantando en verano y en invierno A lo más puro que puedo tener Como el amor tan grande de mis padres buenos Y el gran aprecio que ustedes me dan también Como el amor tan grande de mis padres buenos Y el gran aprecio que ustedes me dan también Soy el que en cada canción lleva un mensaje de amor Deseando ver a mi pueblo Lejos del odio y rencor que reinan en la nación Y nos están consumiendo Yo soy el grito, la voz, que a diario reclama el señor Por la paz que tanto anhelo Porque me causa dolor Ver en la televisión Niños llorar sin consuelo Yo soy de ustedes Yo soy de ustedes Tanto de ustedes Como ustedes de mi Soy el que finge estar alegre Para verlo feliz Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí Soy el que finge estar alegre para verlo feliz Yo soy de ustedes Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí Soy el que finge estar alegre para verlo feliz Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí Soy el que finge estar alegre para verlo feliz Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí